Se va a abrir a todos los madrileños, porque aquí van a celebrarse competiciones profesionales, competiciones de alto nivel, como el Meeting de Atletismo, que tiene lugar este fin de semana y al que asistirá el alcalde de Madrid, Luis Luis Martínez Almeida, pero también es un equipamiento deportivo que se va a abrir a los madrileños, muy especialmente a los pequeños, a los jóvenes, que van a poder practicar aquí todos los deportes relacionados con el atletismo. Yo creo que en la visita que hemos podido hacer hemos comprobado cómo este es un proyecto de vanguardia y así ha sido pensado para el alto rendimiento deportivo, que sitúa Madrid, que sitúa nuestra capital, y lo llevo diciendo desde que fui nombrada, como una capital de referencia del deporte, del deporte de élite, del deporte profesional, por los grandes deportistas que tenemos en esta ciudad practicando distintas disciplinas del deporte, por los acontecimientos deportivos que aquí se celebran, hemos anunciado esas competiciones deportivas, por ejemplo en tenis como la Copa de Ibis, y aquí las competiciones de atletismo que van a celebrarse.